Música Sachico por favor, sácanos de este sitio Hay cientos de cadáveres, huele mal, es horrible Encerrados en la escuela, solo por un hechizo Quereis estar juntos, juntos siempre en el olvido Solo necesita unas tijeras para daros Lo que os merecéis, siempre estaréis aquí atrapados Encerrados conmigo y los otros niños os sacarán los ojos Yo ya os he advertido, si escuchas un silbido Tu final está muy cerca, boogie pop se acerca Su hilo dorado aterra, él como un fantasma aparecerá Detrás tuya dando fin a cada enemigo con alma impura Quieres pararlo, no puedes hacerlo, su aparición siempre es todo un misterio Partiendo en dos a todo enemigo del mundo que quiere olvidar su criterio Y siempre que note una fuerza amenaza va a salir a flot Entrará en la batalla, te colgará de sus hilos y sin previo aviso Tu cabeza estará separada El terror te invade y no lo puedes evitar Una presencia fantasmal se acerca pa' conversar Y decirte en el oído, no temas, no estás solo El corazón se te sale del pecho, te vuelves loco El terror te invade y no lo puedes evitar Una presencia fantasmal se acerca pa' conversar Y decirte en el oído, no temas, no estás solo El corazón se te sale del pecho, te vuelves loco Asesinato tras asesinato, sin piedad Las vendas se esconden en el verdadero rostro del mal Con su fuerte guadaña solo tendrás tres segundos Para escapar de él y se volverá nauseabundo Manchará todo de sangre y destruirá quien sea Que nos aparte del camino de esta fuerte fiera Si os encontráis con él, no sé por qué no corréis Vuestro fin, por fin ha llegado en el piso P6 Está aburrido de estar en el infierno Por eso quiere bajar a vernos con el cuaderno Que puede matar a todos y escribe nuestro nombre ahí dentro Se comerá tu cabeza como la manzana que necesitaba vivir Ale, divierte, vete morir Soy Shinigami, tu fin está aquí Luke solo observa como nos morimos Somos su ocio, su vicio Si coges el dedo y mueres Él solo pensará que fue divertido Será creativo Ale elegí la manera para que tú mueras Y tío, a lo mejor de un tiro cayendo en el vacío Siendo atropellado va a estar todo escrito El terror te invade y no lo puedes evitar Una presencia fantasmal Se acerca pa' conversar Y decirte en el oído No temas, no estás solo El corazón se te sale del pecho Te vuelves loco El terror te invade y no lo puedes evitar Una presencia fantasmal Se acerca pa' conversar Y decirte en el oído No temas, no estás solo El corazón se te sale del pecho Te vuelves loco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!